¿Así que sabes quién es? Claro. ¿Crees que va a volver? No lo sé. ¿Qué eres? ¿Soy el apocalipsis de Gotham? No tengo miedo. Tengo rabia. Señor Wayne. ¿Recuerdas dónde lo aparcó? No tengo miedo. Creo que he perdido el ticket. Su mujer ha dicho que volvió usted a casa en taxi. Mi mujer. No se preocupe, señor Wayne. Lleva un tiempo coger el ritmo de nuevo.